Yo vivo al lado del Burger King, a mí no me gustan las del Burger King, pero ya con hambre, pero ya con hambre, como dices tú, y dije no me importa, yo me voy a comprar mi hamburguesa, voy a hacer el show y voy a estar comiendo ahí. Sí, tú no te preocupes, tú come, a quien le guste bien y quien no, como dices tú, nunca regreses. Pero bueno, ¿qué te parece si presentas la primera nota y abrimos debate? Así es, mi querido Ángel. Pues bueno, mis amores, ustedes han visto todo esto que se trae Don Pedro Rivera con Natalie Rodríguez, todo lo que arman en las redes sociales con sus videos tan polémicos. Si ustedes creen que esto acabó, pues no, mis amores, todavía no. ¿Quieren ver ahora qué andan haciendo por ahí? Adelante, señor director, por favor, con el video. Y lo que les quiero explicar es que con esto de que mi novia me cortó el pelo, le han hecho mucho hate y yo creo que no está bien. Les voy a decir cuál fue la razón de que yo me quise cortar el pelo. Nunca, 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 nunca en la vida me lo había cortado, pero decidí hacer eso porque un amigo que va al gimnasio conmigo llegó un día en la mañana muy temprano y me dijo, mira loco, ya me estaba quedando pelón, dice, y me lo corté, me corté el pelo cortito, cortito como en el dos o en el tres y me empecé a usar romero y biotín, 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 si se llama biotín, ¿verdad? Se llama. Biotín, entonces ya, y ¿cómo le haces? Dice, no, pues nomás me pongo un poquito de aceite de romero, así, en donde está la pelonera y, 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 y me tomo una cápsula de biotín en la mañana y luego hago lo mismo a mediodía y lo mismo en la tarde, en la noche. Entonces ya me enseñó que le estaba saliendo pelo donde no tenía y igual conmigo, aquí donde no tenía, aquí en el centro, eh, ya me está saliendo y ya estaba ahí con completamente pelón y acá atrás también, entonces, yo dije, oh, y luego también miré a mi hermana, María Luisa, y ya me dijo, le dije que me iba a cortar el pelo y dice, córteselo y, y, y luego se pone una capa en el molcajete, puede, puede moler una cabeza de ajos, entonces molí la cabeza de ajos, bien, lo más que pude molerla con, molerla con el, hacer, hacerla, hacer pedacitos los ajos con el tejolote y ahí estuve dándole, 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 dándole y, 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 y luego le puse, que me recomendó que le pusiera, oh, vaporub. Entonces, ya, Natalie agarró el, el ajo, lo puso en un, en una copita blanca de plástico y luego le puso vaporub y lo, lo mezcló poquito y ella misma me lo puso aquí, pero, eh, el pelo, la razón de que estoy haciendo este video es para que sepan cómo estuvo el asunto, la razón de que estoy haciendo este video es para que sepan cómo estuvo el asunto, porque Juan y Rosy también estaban muy alarmados, porque los fans y, y, y la gente, pues hizo mucho escándalo con eso y luego el michoacano, pues también se ríe de nosotros y que ya estoy un niño y que quién sabe qué, no, 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 yo estoy más cuerdo que, que todos ustedes, yo creo. Entonces, eh, ya me fui yo y Natalie se quedó en la casa, dije, me voy a cortar el pelo, pero iba ya tan entusiasmado viendo, no sé qué iba viendo en, en la carretera o pensando que se, que se me pasó la alondra, que es donde me bajo, donde yo siempre me hacía el pelo, toda la, toda la vida me lo he hecho ahí, entonces se me pasó la alondra y llegué hasta el 105 Freeway y ya me devolví. En el camino pensé de que Natalie había dicho que tenía una máquina de pelar en la casa y yo me fui directo a la casa y ya le pregunté a Natalie que si todavía tenía la, la máquina de hacer el pelo. Eh, me dijo, sí, y sabes manejar el cero, el uno, el dos y todo eso, para que me lo hagas cortito. Entonces, sí, entonces ya se ofreció ella y ya me hizo el pelo ella. Y, y como no teníamos, no habíamos pensado en eso y no teníamos con qué cubrir la camisa para el pelo, entonces ella agarró una bolsa negra de esas de, de la basura y le hizo un hoyo y ya me la puso. Entonces ella me hizo el pelo. Manuel. Oye, pero, eh, aquí hay cosas que a mí me parecen muy raras, o sea, desde el inicio, ¿no? Y digo, las viboronas también es que están poniendo muy seguido en los comentarios, ¿cómo es que le crece el pelo tan rápido en dos días? Eso de que se pusiera una cabeza de qué, de, 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 de ajo molido, eh, aquí en el centro y, y cosas así. No, mira, es que todo esto a mí me parece muy raro, o sea, inclusive hasta la bolsa de basura, y lo habíamos dicho como que estaba muy de más, ¿no? Eh, para mí, yo te voy a decir algo, en mi opinión, yo creo que Natalie fue a llorarle, fue a decirle, todo el mundo me está atacando, sal y di tú, eh, algo para que paren de atacarme con eso y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, a mí se me hace muy extraño todo, todo eso. Yo creo que ella lo mandó a que dijera todas esas cosas porque obviamente no fue bien visto y la gente se la dejó ir encima a ella. Así es, mi querido Manuelito, mira, aquí hay varias cosas que recalcar. Pantalla aquí, por favor. Eh, tiene que estar pasando una situación bastante preocupante, eh, en lo que está sucediendo entre Natalie y Don Pedro, que hasta Juan y Rosy estaban alarmados, ¿no? Bueno, se rumora y se dice que Rosy y Don y Juan se han alejado mucho de Don Pedro y que casi ya no lo visitan porque siempre está metida ahí esa mujer en cintas acuario. Y sea lo que sea, pase lo que pase, Natalie no ha tenido el respeto por Doña Rosa porque se ha echado sus indirectas, se ha hablado, se ha habido mucha controversia al respecto. Incluso, eh, ellos estaban muy contentos porque ya había un acercamiento, ¿no? Eran el dúo dinámico de la historia, Don Pedro y Doña Rosa, hacían videos, hacían un programa de cocina, incluso los empresarios ya los contrataban juntos. Y era una pareja que prometía mucho, ¿no? No necesariamente tenían que estar ellos como sexualmente, pero sí era una pareja que prometía entretenimiento para el público, ¿no? Y también hacía feliz a sus hijos porque podían compartir con su papá y con su mamá, ¿no? Es evidente que ahorita Don Pedro ya no va a la casa de Doña Rosa, ya no puede compartir con ellos, ya no va a hacer los videos de cocina y todo lo hace por culpa de esta mujer que es Natalie Rodríguez, ¿no? O sea que como Don Pedro prefirió hacer videos con Natalie que con la misma madre de sus hijos, ¿no? Entonces él dice que él está cuerdo, que está súper bien de sus facultades, pero también él mismo nos habla de que se perdió, de que se pasó una salida donde se tenía que bajar, de bajarse a cortar el pelo. Entonces no está tan cuerdo como él dice, porque si tú vas a cortarte el pelo y se te olvida la calle donde te vas a bajar, pues algún problemita tienes que tener ahí, ¿no? Esa es una. El problema no es que Natalie le haya cortado el pelo, el problema no tiene nada que ver eso. El problema es aquí que ellos se graban y ella lo hace de una manera despectiva, de la forma como lo hace. Es que no teníamos nada que ponernos si se le ocurre a ella ponerme una bolsa. O sea, todo mundo, hasta el más pobre, yo que soy pobre, tengo 50 mil toallas en mi casa y en la pandemia nosotros nos cortábamos el pelo y nos poníamos toallas. Todo mundo tiene una toalla, todo mundo se puede poner una toalla para cuando se le corta el pelo, ¿no? Entonces la forma como ella lo hacía, cómo se burlaba, cómo se miraba a Don Pedro y luego que ella le quiere quitar las cejas, ahí es donde la gente lo tomó como abuso, ¿no? Lo que pasa es que ella quiere ser muy chistosa, pero en vez de ser chistosa cae mal y le está cayendo muy mal a la gente. Por ejemplo, llegaron a Miami y que ella no se quería subir en ese carro, que porque ella era artista. Ella lo hace por querer ser chistosa y lo hace de broma, pero a la gente le molesta y le cae gordo sus bromas. Y algo grave tiene que estar pasando que Don Pedro tuvo que salir a aclarar. Se han dicho miles de cosas, han hecho miles de videos y Don Pedro nunca ha salido a aclarar nada, pero esto, algo le tuvieron que haber dicho a sus hijos para que él saliera a aclarar de una manera así como lo hizo, ¿no, mi querido Manuel? Bueno, pues también pudo haber sido de esa forma, pero yo me voy más por el lado de que la Natalia es la que le ha de haber dicho, ay, ya viste cómo me están atacando, por tu culpa, mira todo lo que dicen, ahora sal tú y diles algo, esto, lo otro, ¿no? Digo, bueno, esa es mi opinión definitivamente, pero mira, así como ella te dijo a ti en su momento, ¿verdad? ¿Viste cómo te humillé? Ajá. O sea, con esas agallas cuando te dijo, ¿viste cómo te humillé? ¿Qué me hace pensar? Que a lo mejor ella no pensó de que, ay, pues te voy a humillar, don Pedro, ahorita te voy a poner una bolsa de basura, ¿me entiendes? Y que le haya puesto la bolsa, bueno, que le puso la bolsa ahí en su momento y que obviamente no sé si pensó que la gente iba a ser tonta, que iba a pasar desapercibido ese detalle, ¿no? Que fue tan notorio y fue de las cosas que todo el mundo, pues, nos estuvimos, nos fijamos en eso, en lo de la bolsa. Entonces, yo no sé, mi querido Ángel, pero por aquí abajo también comentan que don Pedro Rivera Jr., que por ahí también tiró unas indirectas, no sé si sea cierto o no, haciendo referencia que para que se acabara el hechizo contra su papá o no sé qué, unas oraciones, no sé lo que comentan aquí abajo, no he visto yo, no he tenido oportunidad de ver el video de Pedro Rivera Jr. Yo no creo que ellos estén muy contentos por la forma que se ha expuesto a su papá, por la forma que se expone. Y yo sé, mi querido Manuel, disculpen gente bonita, que estoy tragando, pero no he comido, la verdad, perdónenme, me fui a trabajar y no he comido pantalla aquí, por favor, no he comido y tengo que estar comiendo, perdónenme, perdónenme, critiquenme si quieren, díganme de lo peor, de lo que me voy a morir, pero yo voy a seguir tragando. Bueno, entonces, yo te quiero hacer una pregunta, tú eres muy inteligente y eres muy analítico y contéstamelo sin payán, ni pacán, ni favoritismo, objetivamente, como siempre hemos sido en este programa, ¿tú ves feliz a don Pedro con esa mujer? No. Yo tampoco lo veo feliz a don Pedro, lo veo estresado, lo veo como que si estuviera ahí por compromiso, o ustedes queridas viboronas, díganme ustedes, ¿ustedes ven feliz a don Pedro con esa mujer? Yo a don Pedro con Juanita, independientemente de lo que esté pasando ahora, yo lo miraba a un señor tranquilo, protegido, tranquilito, ¿no? Con Nathalie lo veo como, no lo veo bien a don Pedro, pero bueno. Yo lo miraba más centrado con doña Rosa, si tú te fijas, estaba como muchísimo más centrado, tenía más como, ay, ¿cómo se dice? Como que estaba más lúcido cuando estaba en el programa con doña Rosa y estas cosas, como hablaban, lo que platicaban, y un montón de cosas, a diferencia de las locuras que vemos que ahora pues están haciendo.